Como les va gente, sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a un nuevo resumen semanal de noticias En esta ocasión tenemos un gran variado, tenemos cosas de los coleccionables, muchos de los cómics Porque esta semana se han dado a conocer las solicitadas para el mes de mayo, haciendo de que tengamos nuevos cómics Precuelas por ejemplo del juego de Susa Squad Kit de Justice League, entre muchas otras cosas Varias informaciones que se irán a conocer esta semanita de los cómics y mucho de las películas Varias de estas cosas que voy a contarles en este video agregadas a último momento Así que estén muy atentos a todo lo que va a ser este video de casi 40 minutitos, es larguito Así que estén ahí preparándose, siéntense para verlo porque bueno, es como ustedes siempre me piden Este tipo de videos largos, resumenes de toda la semana Porque por ahí no pueden ver los otros videos que pasan durante la semana en los hashtags DC News Así que vamos directamente con todo este gran resumen semanal de esta semana particular para DC Pero antes de comenzar, como siempre les digo, dejen su like, comentario y suscríbanse para seguir apoyando este tipo de videos y mucho más Mil gracias al corazón a todos aquellos que se suman día a día al canal, el corazón se los súper súper agradezco Y ahora sí, arrancamos con un nuevo resumen semanal de noticias Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, comenzamos, va intro Y ahora sí, arrancamos con un nuevo resumen Desde McFarlane Toys dieron a conocer 5 figuras bajo el título DC Multiverse, Seven Scale, Dark Knight Trilogy, Bane, Build Up, Figure, Wave Las cuales presentan a Batman, el Joker, dos caras, el espantapájaros y Bane Con las versiones vistas en los filmes protagonizados años atrás por Christian Bale como el vigilante de Gotham City Batman incluye múltiples batarangs, el Joker viene con una pila de dinero, dos caras con una moneda Mientras que el espantapájaros incluye un par de manos alternativas Cada figura también incluye una tarjeta coleccionable y una base de exhibición Mientras que la quinta figura, la de Bane, se arma al comprar las otras cuatro restantes Que vienen con una parte, un brazo, una pierna, etc. de la quinta más grande Cada una de estas figuras tiene un precio de 24 dólares con 99 centavos Con una fecha de salida denunciada para el mes de abril Se ha dado a conocer la miniserie de seis números Peacemaker Tries Hard De la mano de Kyle Starsk en el guion Steve Puck encargándose del arte A publicarse el 5 de mayo Teniendo una trama donde el protagonista del cómic verá su salida de las Task Force X Para entonces buscar su propio camino como un superhéroe Pero, siendo que las cosas no salen de la mejor manera Es decir, básicamente la misma trama de la versión live action interpretada por John Cena Un adelanto del primer número muestra a Peacemaker comunicándose con Amanda Waller Y luchando contra un grupo de hombres enmascarados Haciendo de todo, desde golpear a uno en la entrepierna Hasta meter el dedo medio en la nariz de otro Al final Peacemaker mira hacia abajo y ve a un Bulldog francés ladrándole Una criatura adorable que presumiblemente está a punto de ganárselo con el poder de la ternura También mediante las solicitadas para el mes de mayo Se dio a conocer que el día 30, finalizando el mismo Se estará publicando el número 1 de la miniserie de 5 entregas Su Sasquad Kill Arkham Asylum Que resulta ser una precuela del juego Su Sasquad Kill the Justice League Desarrollado por Rocksteady y que se lanzará en este año, aparentemente La historia escrita por John Lyman e ilustrada por Jesús Herbaz Girará en torno a Amanda Waller haciéndose cargo del asilo Arkham Y tomando a los villanos que están allí para ampliar su escuadrón suicida Amanda Waller ha tomado el control del asilo Arkham recientemente reconstruido Y sus tácticas brutales y métodos despiadados Han llevado a la instalación más segura que Gotham City jamás haya visto Pero recuerda que esta es Amanda Waller y ella siempre tiene un ángulo Arkham es parte de su última campaña de reclutamiento Y está buscando a los reclusos más fuertes, inteligentes y brutales en el asilo Para servirle como nuevos miembros de la Fuerza de Operaciones X Anunciado como parte de la iniciativa Dawn of DC Se ha dado a conocer el retorno de la colección Batman The Brave and the Wall Que comenzará a publicarse también en el mes de mayo En el formato de una antología de 64 páginas Conteniendo en cada número diferentes historias de varios personajes del DCU Es así como en el número 1 tendremos 4 historias diferentes Con la primera a cargo de Tom King en el guion y Mitch Gerard en el arte Mientras comienzan una trama de 4 partes sobre el primer choque sangriento entre el Joker y Batman Una historia de odio, mentiras y risas Esta puede ser la historia del Joker más aterradora en una generación Básicamente la misma sinopsis que siempre te ponen para hypear Pero termina siendo una historia medio meh, vayan a saber En la segunda historia, el artista Dan Mora hace su debut como escritor Mientras escribe una serie de historias cortas de Batman en blanco y negro En una ciudad de Gotham invadida por los secuaces cibernéticos del Joker La única persona que puede salvarlos es el misterioso héroe de la leyenda urbana Disfrazado de murciélago y montado en motocicleta La tercera historia proviene de Ed Brisson y Jeff Spokes Mientras un equipo de Stormwatch defiende el planeta de villanos mortales Ahora que la Liga de la Justicia ha hecho una pausa El director Bones y su nuevo equipo encubierto de Stormwatch Viajan por el mundo en misiones de operaciones clandestinas Para eliminar armas de destrucción masiva con superpoderes Pero esto es Stormwatch Y como siempre, no todo es lo que parece Abajo los reyes, comienza aquí Por último, Christopher Canwood y el artista Javier Rodríguez Que vienen de Marvel Presentarán la primera parte de una historia llamada La Orden de la Lámpara Negra En la que Superman es enviado a una misteriosa búsqueda Después de encontrar un anillo decodificador Con un mensaje que simplemente dice Sálvame Batman The Brave and the Ball número 1 empieza a publicarse A partir del próximo 16 de mayo Con razón de ir llegando al final de la historia de Batman Beyond the White Knight Desde DC decidieron anunciar la llegada de dos nuevas colecciones Que se sumarán a este mundo creado por John Gordon Murphy Tituladas Generation Joker y Warfinet's White Knight El primero será un viaje por carretera Por el camino de la memoria con Jack Napier y sus dos hijos Jackie y Bryce Mientras que el segundo estará centrado en Superman, Wonder Woman Y el resto de la Liga de la Justicia Generation Joker será una miniserie de 6 números Escrita por el mencionado Murphy Katana Collins y Clay McCormack E ilustrada por Mirka Andolfo Y que se lanzará a partir del 9 de mayo Donde veremos a un Joker resucitado Como una inteligencia artificial Para llevar a sus hijos en un viaje por la carretera En el Batimóvil En el que visitan lugares del pasado de él Se enfrentan a sus viejos enemigos Y descubren una forma de devolverlo a la vida real Mientras que en el segundo caso Tenemos la gran revelación Que ha dicho John Gordon Murphy En unas viejas declaraciones Con la portada principal de Generation Joker número 1 Que presenta a Diana Prince y John Stewart Pero los dos superhéroes aquí funcionan como agentes del FBI Pero junto a Superman Regresarán para Warfinet's White Knight No solo hablaremos de Superman y Wonder Woman Sino también del resto de la Liga de la Justicia No adelantaré demasiado Pero es seguro decir que abordaremos A todos sus personajes favoritos En la tradición típica de White Knight Es decir, giros pequeños y únicos En personajes clásicos Pero de una manera que se sienta familiar Comenzando por el mundo de la serie Vamos a hablar de The Penguin La cual comenzará su etapa de rodaje En muy poquito tiempo Con Colin Farrell Repitiendo su rol como Oswald Cobblepot El cual interpretó en The Batman Dirigida por Matt Reeves Que levantase una buena cantidad de dinero Casi 800 millones de dólares Y llevándose muy buenas críticas Incluso su participación como El Pingüino Que en ese momento todavía no es conocido Como El Pingüino per se Es así como en primer lugar tenemos al actor Hablando de lo que es en sí El plano original que tiene el director Para su personaje Dejando la puerta abierta para una continuidad Pero dependiendo del éxito del show Originalmente la idea de Matt Era que el show del Pingüino Comenzara aproximadamente una semana Después del final de la película de Batman Una semana después Dentro de la parte cronológica De este nuevo universo Y luego Si funciona Si la trayectoria es lo suficientemente entretenida Y la audiencia lo acepta Y hacemos bien nuestro trabajo Tener a Penguin En la segunda película Y continuar donde terminará La serie de HBO Así que no sé muy bien Si es que voy a estar allí Pero me encantaría estar obviamente En The Batman Parte 2 Mientras que en segunda instancia Se vienen a conocer Cuatro rostros nuevos Que se han sumado a esta serie Pero todos en papeles misteriosos No se ha dicho A quienes se estarán interpretando Pero bueno Ellos son Renzi Feliz De Marvel's Runaway Del cual como les digo Se desconoce su papel Pero aparentemente Interpretaría a un adolescente Con quien el Pingüino Se hace medio amigo Y lo convierte en su conductor Asimismo Tenemos a Michael Kelly A Yore Agdash Lu Y a Deirdre O'Connell Sumándose a esta Muy esperada serie Que recién Estrenaría el año que viene Como detalle Michael Kelly Formó parte de Man of the City Interpretando a Steve Lombard Uno de los trabajadores Del Daily Planet Y en tercera instancia De esta serie Empezó a correr el rumor fuerte Aunque se quedó ahí En rumor De que Robert Pattinson Estaría apareciendo En la serie del Pingüino Repitiendo su rol Como Batman Quizá como Bruce Wayne No se sabe El tema es que solamente Se dijo eso Va a aparecer como Bruce Wayne Va a aparecer como Batman Y nada más No se agregó Más cosa al tema Y esto viene relacionado A que aparentemente El actor estuvo Medio dando vueltas Cerca de donde Aparentemente ya está Por rodarse La serie Porque hay que tomar En cuenta esto El rodaje de la serie del Pingüino Todavía no ha comenzado Cuando aparentemente Iba a arrancar Ya a principios De este mes de febrero Pero bueno Por ahí Va ese rumor Y que la verdad No sorprendería Que veamos Al encapotado De Gotham City Darse una vuelta Por esta serie Continuando con Lo que son Spin-off Del cine Pero ahora De lo que es O mejor dicho Lo que era El DCU Vamos a hablar De Peacemaker La serie protagonizada Por John Cena Que ya tenía Confirmada Una segunda temporada Y esa misma Se mantiene Pero aún así En Twitter Le consultaron A James Gunn Máximo encargado De este show Y ahora Uno de los Máximos encargados En sí Si no el máximo Junto a Peter Safran De todo lo que es El universo De DC Respecto a si Esta segunda temporada De Peacemaker Ha sido cancelada Más que nada Porque Se han sumado Muchos otros proyectos Y al mismo tiempo No se ha dicho Nada más De esta segunda temporada Que Teóricamente Tendría que ya estar Al aire Más que nada Porque si la primera temporada Estrenó En enero Del año pasado Entonces La segunda temporada Para seguir Un orden De una temporada Por año Tendría que haberse Estrenado Este año Lo cual no pasó Y ni siquiera Hay fechas Para rodaje Pero bueno Por esta razón Es que James Gunn Salió a comentar Lo siguiente Claro que no Solo está Pospuesta Mientras trabaja En Superman Legacy Waller Irá primero Y luego Peacemaker Como vemos Esto es algo Que se veía Venir Con Gunn Haciéndose cargo De 80.000 Trabajos Y teniendo que Posponer Lo que es la segunda Temporada De Peacemaker Al mismo tiempo Seguramente Tratando de Rediagramar Un poco Lo que quizá Era la historia Que él quería Plantear Para esta segunda Temporada Haciendo de Que encaje En el nuevo Universo de DC Que encaje Con la serie De Amanda Waller Y con otros Proyectos Y en última Estancia Vamos a hablar De la serie De Flash Que ya Estrenó Esta semanita Su segundo Episodio De la novena Y última Temporada Que va a contar Con muchísimos Regresos El de Stephen Amell Como Green Arrow El de Deagle El de Bloodwork El de Keith Flash Entre muchos Otros confirmados En todas Estas últimas semanas Y ahora Se ha sumado A todo Este elenco La llegada El retorno Del actor Teddy Sears Volviendo A su rol De Zoom Quien fuese El villano Principal De la segunda Temporada Del show Y de este tema Es que habló Eric Wallace Showrunner De The Flash Comentando lo siguiente Como uno De nuestros villanos Más memorables Terroríficos Y que deleitó Al público En la segunda Temporada Ahora me complace Anunciar Que el villano Teddy Sears Regresa Como el maligno Zoom También conocido Como Hunter Solomon Para una batalla Más contra El Team Flash Es una reunión Que he estado Esperando Que suceda Durante Varias temporadas Y ahora Estoy muy emocionado De que finalmente Pudimos traer A Teddy Y talentos Increíbles De regreso A nuestra Familia Flash Para nuestra Épica y emotiva Novena temporada Asimismo También Está el retorno Del actor John Wesley Sheep Que ya se sabía Que iba a volver En un par de flashbacks Al rol de Henry Allen Pero ahora Se ha confirmado Que también Estará retornando Al papel De Jay Garrick Para una historia Increíblemente emotiva Que arrojará Nueva luz Sobre el trágico Pasado de Barry Allen Según comentó Eric Wallace El medio De Hollywood Reporter Decidió hacer Un informe De la serie Duster Que resulta ser Una remake De un producto De mismo nombre Que contará Con J.J. Abrams Como su máximo Encargado Y teniendo muchas Esperanzas puestas En este proyecto Pero en el medio De ese reporte Se vio a conocer De manera Súper escueta Que el proyecto De la Justice League Dark Que también Estaba a cargo De Abrams Ha sido desechado Por Warner Brothers Junto a otro De nombre Que era el único Proyecto que le quedaba A Abrams Ligado a DC Recordando a las cancelaciones De la serie animada Batman Caped Crusader Rechazada por HBO Max Y puesta en venta Para que otra empresa Se haga cargo Esto fue hace ya muchos meses Casi un año Y todavía no tenemos Noticias al respecto La serie de Constantine También cancelada La serie de Madame Janadou También cancelada Y la película De Satana También cancelada De todos estos Ninguno Se había avanzado Realmente Algunos teniendo Muchos años De desarrollo Solamente Logrando un borrador De lo que iba a ser El show de Constantine Y con una Warner Brothers Pidiéndole a Abrams Actualizaciones De todas sus producciones Estas y otras Por fuera de DC Sin poder Dar una sola Respuesta Siguiendo por el ámbito De cosas canceladas Vamos a hablar De Bad Girl La película Que iba a ser Protagonizada por Leslie Grace Y que iba a ser Un exclusivo De HBO Max Y ahora teniendo A la gente De Farity Quien habló Justamente Con la mencionada Actriz Y siendo una película De la cual hubieron Muchísimas declaraciones En los meses posteriores A su cancelación Incluso Hace un par de semanas Atrás Peter Safran Copresidente De DC Studios Dijo que Destrenarse este film Sería un daño Gigantesco Para DC Pero aún así La actriz Dice que Todavía Parece estar abierta A la posibilidad De una proyección Ya que dice Que aún Se habla Sobre el potencial De la franquicia De películas Enlatadas Mientras Se explora El futuro De la vigilante Dentro del DCU Ella dijo Que hubieron Conversaciones Sobre como Bad Girl Podría resurgir Dentro del Universo de DC En medio En medio de la especulación De quien Aparecerá En The Batman Parte 2 De Matt Rips Protagonizada Por Robert Pattinson Si bien Admitió Que la función De Batichica En este nuevo film Sería agradable Para los fanáticos No está segura De cuán realista Sería la perspectiva Dado todo lo que sucedió Con la cancelación De Bad Girl Definitivamente Hemos tenido Conversaciones Sobre el futuro De Bad Girl Y como Ella podría Resurgir Creo que los fanáticos Esperan ver eso Ya veremos A donde nos lleva Todo Pero no puedo Hablar demasiado Sobre el futuro De Bad Girl Ni garantizar nada Lo último Que me gustaría hacer Es darle a los Fanáticos Algún tipo de indicio De algo Sobre lo que No tengo mucho control Como hemos aprendido La realidad Es que hoy en día Esa película Está canceladísima Hace ya casi Un año atrás Y no hay Esperanzas Y más con esas Declaraciones Hace pocos días De Peter Safran Sobre una de esas Cosas De que quizá En un tiempo La veamos O resurja O se hagan Unos mínimos cambios Ni nada por el estilo Así que Es casi imposible Que veamos Algún día Algo de Bad Girl Pero ¿Quién dice? Pasando a cosas Que parecían Canceladas Pero que han Resurgido Vamos a hablar De la secuela De Constantine Protagonizada Por Keanu Reeves Y quien habló Ahora ha sido Akiva Goldsman El guionista De esa primera película Y también El guionista De esta secuela En primer lugar Goldsman Habló de Keanu Reeves Diciendo De que Esta secuela En si Fue Gracias Específicamente Al actor Ya que estuvo Reuniéndose Con Warner Brothers Todos los años Rogándole para que pueda Darse este segundo film Este es un crédito Para Keanu Quien ha dicho Sin cesar Este es el personaje Al que quiero volver Finalmente Lo dijo tantas veces Que lo logró Entonces Ahí si así El guionista Habló Más o menos De lo que podemos tener En esta segunda película Pero adelantando De que todavía Está escribiendo el guión El personaje Es mucho de Keanu Y la forma En que él Y Francis Lawrence El director Vieron el mundo Del bien y el mal Y el maravilloso Y auténtico noir Donde hay Un mundo Detrás del mundo Del bien y el mal Coexistiendo En nuestro mundo Más allá de eso Todavía lo estamos Descubriendo Mientras Escribo el guión Asimismo En esa Misma entrevista Que hizo Goldsman Con el medio Deadline Hablaron De la secuela De I am legend Con Will Smith Y Michael B. Jordan El tema es que En esas declaraciones Mezcló tanto La secuela De Yo soy leyenda O soy leyenda Como sea En el doblaje Y la secuela De Constantine Donde en si habló De todas las personas Que trabajan En estas dos películas Y es por eso mismo Que en eso Mencionó a J.J. Abrams Pero Como mezcló todo Entonces no se sabe Si él Habló de que J.J. Abrams Está involucrado O en la secuela De Soy leyenda O en la secuela De Constantine Así que Vamos a ver Cómo funciona eso Pero Creería yo Mejor que se enfoquen A Soy leyenda Porque como ya Les conté hace minutos Atrás Como que a Abrams No le va bien Con las cosas De DC Esta semana También tuvimos Un nuevo vistazo A Joker Folie a Deus La secuela De la taquillera Joker Protagonizada por Joaquín Fénix Quien logró Un premio Oscar Por su gran actuación Como Arthur Fleck Y aprovechando Lo que ha sido Esta semanita El día de San Valentín Todd Phillips Director de La primera película De esta secuela Compartió una imagen Donde teníamos Al mencionado Joaquín Fénix Junto a Lady Gaga Ya en su rol Como la doctora Harley Quinzel O como Harley Quinn Por eso mismo Se desconoce Si la imagen Corresponde al momento En que ella Recién se está Enamorando de Joker Y ahí sería La doctora Harley Quinzel O si será Posterior Ya en Full Modo Harley Quinn Pero bueno Recién ahora Se está dando El rodaje De esta secuela Y quizás Faltarían Un par De Semanitas Largas Aún Recordando Que la película Recién estrena En octubre Del 2024 Vamos a ir Llegando ya Casi al final De este video Para hablar De El nuevo Universo De DC Y cuatro De las Producciones Que fueron Anunciadas Dentro de Los diez Anuncios De el nuevo Universo De DC Que mencionó Semanas atrás En el último Día Del mes De enero James Gunn Co-presidente De DC Studios Ahora El tema Va por Los guionistas Que ya se están Buscando Para cada una De estas Producciones Es así Como la primera Información Viene por parte De la insider Y youtuber Grace Randolph Quien en su cuenta De Twitter Publicó Que la película De Supergirl Supergirl Woman of Tomorrow Estaría buscando A una guionista Mujer Para ocupar Dicho puesto Hago paréntesis Aparentemente Se dice Que la actriz Y que también Ha oficiado De productora Elizabeth Banks Estaría Siendo Considerada Para ser La directora De esta Película Si Elizabeth Banks Esa mujer Que hace un par De años Atrás Cuando fue El anuncio La creación De HBO Max Se dijo Que iba a estar Encargándose De una serie Titulada DC Superhero Hike De la cual Literalmente Después De ese día De ese anuncio No se supo Nada más Ni siquiera tuvieron La cortesía De decir No, miren Ya fue La cancelamos Nada más Se supo Así que Vaya uno A saber Pero esto También viene Por el lado De que La actriz Que actualmente Estaba promocionando La película De Cocaine Bear Dijo que Le interesa El mundo De DC Que cree que Tiene personajes Muy buenos Y demás Entonces El rumor Para mí Viene por Ese lado Siguiendo Con lo de Grace Randolph También se ha Mencionado Que la película De Batman y Robin The Brave and the Bold Estaría cerca Ya de cerrar Su guionista Mientras que La película De The Authority Ya tendría Contratado A un guionista El cual Ella misma Dice que podría Ser el mencionado James Gunn Quien también En esta semanita Ha estado hablando De diversas cosas Como que Es muy probable Que los Castings Para los nuevos personajes Se ven a conocer De acá a 6 meses Es decir Tenemos para rato Y asimismo Como que Las edades Entre Superman Y Batman Serán un poco Diferente Pero no habrá Una diferencia Tan grande Como se hizo creer Es decir Un ejemplo No es que vamos a tener A un Superman De 25 años Y un Batman De 45 Sino que quizás Sea un Superman De 25 Y un Batman De 30 Van a tener Una diferencia De edad Bastante Corta Mientras que Por otro lado El mencionado Gunn En su cuenta De Twitter Anunció Que la serie Animada Crash Comandos Que él también Escribe Ya entró En producción Y siendo Probablemente El primer Proyecto Que se estrene Del nuevo Universo De DC En el 2024 En HBO Max Según Varias fuentes Y como último tema De este resumen Semanal De noticias Vamos a hablar De The Flash La película Que esta semana Estrenó Su primer Trailer Oficial Y hubo Un interesante Popurrí De diversas Noticias Que fueron Ocurriendo Pero todo comenzó Con el trailer De casi 3 minutos De duración Revelando Muchísimas cosas Muchísimas escenas Mucho de La trama Y asimismo También se reveló Al mismo tiempo Un TV Spot Con mucho Metraje Nuevo El enfrentamiento Entre Supergirl Y SOT Los diferentes trajes Del Batman De Michael Keaton Etcétera Tienen todo eso Mi reacción En el video Que tienen Acá arriba Espero esta vez No olvidarme De ponerles el link Asimismo También Esta semanita A los dos días Se dio a conocer El trailer Latino Pequeña paréntesis El trailer de Flash Salió domingo Bien a la noche Por eso Lo tomo ya directamente Como para esta semana Porque todo el rebote Fue en esta semana Pero bueno A los dos días Directamente En las páginas oficiales De Warner DDC Etcétera Etcétera Dieron a conocer El trailer latino De esta película Lo cual sorprendió Porque generalmente Se demoran Hasta un par de meses Y más con esta película Que recién se estrena A mitad El 16 De junio Generalmente Estos trailers Salen En En esta región Con doblaje latino Un mes antes Más que nada Por el lado De cerrar contratos Con los actores De doblaje Y diversas cosas Pero aún así Acá tuvimos A Arturo Castañeda Retomando su papel Como El Flash Como Barry Allen Del DCU Acá interpretaba Las dos versiones De las dos tierras Y también tenemos A René García Interpretando Tanto Al Batman De Michael Keaton Como al de Ben Affleck Dándole un tono De voz diferente Recordando que El mismo René García Es la voz oficial De Batman En la gran pantalla Desde hace ya Un par de añitos No tantos Porque por ejemplo No fue El de Crystal Mail Pero a la vez Es Quien le da voz Ya desde hace Más años aún A Ben Affleck Y también A Michael Keaton Hablando de Michael Keaton También se dio a conocer Una nueva imagen Donde lo vemos En su rol Como Bruce Wayne Bajando una palanca Que yo lo tomaba Como una referencia Al cómic de Flashpoint En el momento En que Thomas Wayne Ayuda a Barry Allen A recuperar Sus poderes Haciendo nuevamente El accidente En el cual Justamente Barry Fue golpeado Por el rayo Que lo volvió Un velocista Y esta imagen Se había dicho Que venía De una Versión Diferente Del trailer Que era la que Se iba a mostrar En los cines Y justamente Esto se ha podido Comprobar Ya que Mediante Lo que ha sido La grabación De una película Probablemente ha sido La última de Batman La de Quantum Media Se pudo ver El trailer De la película De Flash Que en si No dura casi 3 minutos Sino que está Bastante recortado Pero se pueden ver Un par de tomas nuevas Como esta misma De Bruce Wayne Bajando la palanca Y entonces Dando a entender De que Para los cines Va a haber O mejor dicho Hay Una versión diferente De este trailer Con alguna que otra Toma Diferente Y en última instancia Relacionada a esta película El Youtuber Insider Tómalo como quieran Y tómalo con 80.000 pinzas Porque este hombre Fue el mismo que dijo Que la escena del CAC No existía Así que Por eso mismo les digo John Campeon Mencionó De que Todavía Estaría En carpeta El tema de que En el final De la película De Flash Que ya se dijo Que se grabaron Unos 12 finales Diferentes Ni más ni menos Uno de ellos Tendría al actor Gran Gastine De la serie De Flash Del Arrowverse Reemplazando A Ezra Miller Como el nuevo Barry Allen Como el nuevo Flash Del nuevo universo De DC Esto es algo Que viene Dando vueltas De hace mucho tiempo Más que nada Desde el lado De Esa campaña De Odiemos a Ezra Miller Aguante Gran Gastine Cuando La verdad es que No va por ahí La cosa Es muy diferente Pero también Estaba Lo que era En sí El cameo De Gran Gastine En esta película Que en sí Se agarraba Mucho De la aparición De Ezra Miller En el crossover De Crisis En Tierras Infinitas Pero bueno Ahí se van a pisar Un par de cosas Porque por ejemplo En ese crossover Ezra Miller Tenía su traje Medio armadura De El viejo Universo de DC Mientras que En esta película Ya tiene su nuevo Atuendo Lo cual se pudo ver En el comic Precuela De esta película Así que Quizá todavía Se esté Pensando En la aparición De Gran Gastine Si no es que Ya está grabada Y están viendo Cómo incluirla Para esta película Pero bueno A vos te gustaría Que saquemos a Ezra Y pongamos a Gran Gastine Como el Flash Del nuevo universo de DC Recordando también Que para las fechas En que va a estrenar La película De The Flash Ya va a haber terminado La novena Y última temporada De la serie Del Arrowverse Muchísimas gracias Por ver el video Hasta el final Si te gustó Déjame tu like Y si no estás suscrito Al canal Te pido que lo hagas Ya que con eso Me estarías dando Una gran mano Para continuar Con este tipo de videos Asimismo No olvides visitarme En las diversas redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y TikTok Así como en el blog Del universo de DC Comics Para enterarte De las noticias Más importantes Diariamente De DC Y si quieres ayudarme También de otra manera Tieneslo Super gracias Aquí en YouTube Puedes ser miembro Del canal Como así también Mis cuentas En Cafecito Y Coffee Nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau